Ema, 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 Ema Siempre llega el tiempo de acabar Cuando vuelve el tiempo de pensar Siempre llega el tiempo de cambiar Cuando vuelve el tiempo de empezar Siempre llega el tiempo del dolor Porque siempre vuelve el tiempo del amor Siempre llega el tiempo de soñar Porque venga el tiempo de accionar ¡Acción! El tiempo Se realiza Hasta el tiempo Se realiza ¡Acción! 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 Siempre llega el tiempo de fumar Siempre llega el tiempo de beber ¡Acción! Siempre llega el tiempo de viajar Siempre llega el tiempo de correr Siempre llega el tiempo de parar Siempre vuelve Siempre vuelve el tiempo de seguir Siempre llega el tiempo de llorar Siempre vuelve el tiempo de beber ¡Acción! 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 Siempre llega el tiempo de beber Siempre llega el tiempo de beber Se viene y se va ¡Acción! 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 El tiempo se viene y se va El tiempo se viene y se va Pasan 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 el tiempo, pasan el tiempo Pasan el tiempo, pasan el tiempo ¡Atenso! ¿Estás listo? Nosotros vemos las siguientes cosas. ¡Gоворит Moskva! ¡Rabotan todas las radioestancias de la sociedad! ¡Suscríbete! Dos de la tarde. Ahorramos la principal sustancia de la vida. Nuestro planeta necesita 24 horas para dar la vuelta sobre sí mismo. Suscríbete y aboneos. ¡Atenso! Seguin hecho! Gracias por ver el video